Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sin duda que el ocio de la bancada del gobierno lo tiene fuera del ejercicio y de la jerga parlamentaria. No tiene ningún sentido el colega parlamentario haya solicitado una verificación de votación de un documento, de un acuerdo, que para el momento desconocía el cuerpo. En consecuencia, reglamento interior y debates, título cuarto de las votaciones y elecciones, artículo 99, verificación de la votación. Me permito leer, señor presidente, colegas parlamentarios. Adelante, diputado. Cualquier diputado o diputada podrá solicitar que se verifique la votación de acuerdo a lo establecido en este reglamento. En atención a lo dispuesto y a tenor de reglamento, solicito, señor presidente, la verificación de la votación, que en consecuencia, por analogía, es la votación nominal del acuerdo. Esto es todo, señor presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV